¿Tú cuánto gastas la semana en la universidad? No sé, 60 Más de 150 soles ¿150 soles? Me lo gasto en comida, en pasajes, comida ¿Te quedas acá todo el día a veces? Sí, me quedo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde 40, 50 Por ahí también, vengo 3 días Bueno, yo gasto todos los días en pasajes 6 soles 7 soles 50 a veces 3, 2 soles 6, 50 y yo 3, 2 soles Yo no como ¿Tú sí comes? Yo sí como ¿Tú cuánto gastas la semana en la universidad? Entonces, 60 60 soles, ¿en qué los gastas? Más que todo en pasajes y hay veces mis almuerzos cuando estudio en la tarde ¿Te quedas todo el día? Sí, a veces estudio, bueno, tengo 3 clases en la tarde y 2 en la mañana ¿30 soles? Yo soy bueno Yo soy 50 y yo 300 soles ¿50 y 300 soles? Ok, ¿en qué los gastan? Pasaje ¿Pasaje nomás? Pasaje Y eso que te dice el carnal universitario ¿30 soles en pasaje? ¿Y no comes acá o solo vienes y te vas? Yo no como ¿Tú sí comes? Yo sí como De las máquinas que venden ahí también en las tienditas, en los puestos ¿Tú cuánto gastas la semana en la universidad? Más de 150 soles ¿150 soles? Sí Ah, más de la media aquí A ver, ¿en qué lo gastas? Lo que pasa es que me lo gasto en comida, en pasajes, comida ¿Te quedas acá todo el día de eso? Sí, me quedo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Todos los días? ¿Tendrías que estar los días? No, solamente los días, los martes y miércoles y los sábados también También se viene en Gastalona Pues, como yo trabajo, ya me pago mis propias cosas y ya ¿50? ¿Gasto menos? ¿50 soles? Sí ¿Tú vienes todos los días a la universidad o...? Menos los jueves ¿Y te quedas todo el día o no...? No, todo el día no ¿En qué los gastas esos 50? En pasajes No, no gasto en comprarme algunas cosas ¿40 o 50? ¿Por ahí también? Vengo tres días ¿Y te quedas todo el día o no...? Claro, por ejemplo, hoy día tengo clases en la mañana, tarde y en la noche ¿Tres turnos? ¿Y qué? ¿Amor si cena? Claro Ah, está bien Pero bueno, acá he visto que hay buenas opciones, ¿no? Acá hay un marido variado La tía veneno 50 ¿50 soles? Ok, ¿en qué los gastas? Pasajes, comida ¿Te quedas todo el día con la universidad o...? No, solamente el mediodía ¿Tú cuánto gastas a la semana? Prácticamente 20 diario Ah, un poco más entonces, ¿o cuántos días vienes? ¿Cuántos días vienes a la semana? ¿5 también? ¿Ah, 100 soles gastas a la semana? Sí, por ahí Ok, ¿en qué los gastas? ¿O gastas un poco más? Comida, pasaje y por ahí pues una que otra cosa, ¿no? Un refrigerio ¿Ustedes cuánto gastan a la semana en la universidad? Bueno, yo gasto todos los días en pasajes 6 soles 7 soles, 50 veces Ok, 7 soles, 8 soles ¿Y tú vienes todos los días? Sí, yo vengo todos 40 soles más o menos Sí, sí, gasto bastante en pasajes A veces también pues aquí no desayuno en casa Y compro en las maquinas escondedoras, ¿no? Estaré gastando 50 soles ¿No soles más o menos? Es la media que nos han dicho realmente ¿En qué lo gastas? Mayormente en pasajes y... Solo en eso, solamente pasajes ¿Vienes acá todo el día también o no...? Sí, todos los días ¿Pero todo el día te quedas o...? No, solamente hasta el mediodía Ah, entonces no hay internet Tienes que almorzar acá, no necesariamente Ah, bueno, es un gasto menos Claro Al día, pues 25 ¿25 soles al día? ¿Y cuántos días vienes a los mandos? Cuatro veces O sea, como 100 soles gastas Claro Ah, bueno, más o menos Poco más de la media que nos han dicho acá ¿En qué los gastas? En mi pasaje y en mi comida En mi diario gasto como 15 soles O sea, menos 15 soles Sí, porque yo vivo cerca ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Supuestamente íbamos a ir a comer Y me quiso llevar a su casa Fue avance aquí en una Sí ¿Pero que al toque Apenas empezó la cita ¿Quieres llegar a su casa o...? Sí Yo, ok Ok, primero mi tapón helado Claro, a ver si hay químico Vale, no No, y así Me agarró fría ¿Tú qué hiciste en ese momento? Cuando te dijo Vamos a mi casa Ah, dije que iba a retirar dinero Y ya no lo volví a ver ¿Me escapaste? Me escapé La re-flag, la re-flag ¿Cuál es la peor cita de tu vida? ¿Comoda cuando empiezan Cuando empiezan a hablar de su ex? Ah, no sabes cuántas veces nos han dicho eso Como que estamos conversando Y la nada me dice Ah, mi ex hacía esto O este Ah, y este Yo salía con mi ex para estos lugares Información totalmente innecesaria La más logran todos Es que es raro Como de la nada Como una nueva pareja Comienza a hablar de su ex Sí, exacto Es muy... ¿Tú qué haces? ¿O tú qué hiciste Cuando te hablan tu ex? Nada, yo me quedo como que Ah, sí Qué interesante Ah, sí, sí, sí Un bloqueado Bloqueado, bosteado Nunca más no exististe Chivado, chivado Pero sí me ha pasado También, también Otra cita que me han dejado plantada Pero esos tres tapitas Ah, ok Pero tú ¿Cómo tiempo esperas Cuando tú ya consideras que se planta? ¿O qué te dijo esa persona? Yo puedo esperar una hora y media ¿Una hora y media? Ah, suena, bien Soy bien hincha Yo soy bien hincha Te gustaba bastante Te gustaba bastante Sí, yo subo de la camiseta ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Estaba con un misio Pero yo vi su cara de sufrimiento Cuando lo dijo Ok, está bien ¿Qué pasó? Me llevó a un parque Ok, tú de preferencia Que no sea un parque Sí, me llevó a un parque Y me quitó hamburguesa Nada más ¿De la tía Veneno? Sí, de la tía Veneno Ah, pero ¿estaba rico o feo? No, nada Ni lo comí, nada Vergüenza Pero cara a cara Ahí no me había un parque No Terminé de comer Y ya me fui a mi casa Primero estamos Creo que nos estábamos conociendo Y después como que tipo Ya vamos a Ahí ya tú sabes Que se apura Se apura Al frente ¿Tú qué hiciste? Ay no, claro Si lo estoy conociendo recién No lo acepto Por más que haya una química Así Muy buena química ¿Está bien? Claro, no Tiene que pagar Derecho de piso todavía Y yo la peor cita Pues cuando Me empezó a hablar de política Ya, ok Sí Están esperando para una cita Tal vez La primera vez que nos veíamos Y empezó a hablar Y hablar Y hablar Y hablar De política Que esto Que lo otro No sé Su partido No sé qué cosa Ah, era mío era un partido Sí Seguí ahí un rato más Y luego como que le dije Me tengo que ir Le dije No más es que ya Me tengo que ir No más le dije Las groserías No me gustan No me gustan No me gustan Yo el más grande No Sí Ah, o sea Con tu actual novio Puedes asistir No, muy Muy opuesto Sí Ok Muchas groserías Las jergas No me gustan las jergas Ah, jergas Sí Ella es muy fresa Claro Yo soy un poco más de barrio No le gusta Ah, bueno A mis amigos les pasa eso Pues, ¿no? De que la mayoría De las cosas Por internet Y cuando llega pues O sea Uno miente con sus filtros Con que son más altos Y después te viene uno así No es el de la foto Y obviamente O sea, obviamente No pasa nada Con que la persona sea No sea diferente, ¿no? Pero uno crea Una primera imagen de alguien Y uno espera eso, ¿no? Y a veces viene con otra cosa Bueno, una vez Este Conocí a una chica Por internet Pero Resulta que esta chica Este No era la de la foto Tampoco era la foto Tampoco era la foto Muchos filtros, muchos filtros También, también También la mujer Pero, o sea O sea, no No hubo problema Bueno, en conducernos igual Pero, o sea Muéstrate tal y como eres Claro Te desanía un poco Al ver a otra persona No pasa nada Si no es la foto Ok, ¿y tú? No, a bici No, nada ¿Tú? ¿Tú? ¿Has sido feliz? Sí, he sido feliz ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí Si les gustó el video Deja tu like Tu comentario Vamos a ser más contenidos Como este Hemos recorrido todas las universidades Esta temporada Pero ahora sí Vamos por las playas Así que prepárense Nuevas bromas con Diego también Y por favor No se olviden Que hay un sorteo De un iPhone 15 En nuestro Instagram Puede ser RedCV O Diego Mineta 1 O cualquiera de los dos Así que apurense Si faltan más semanas Por fin para el sorteo Y los esperamos ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!